Qué nervioso, qué nervioso. No, la primera vez. Ahí está. No, la primera vez. No, la primera vez. Sí, van a caer unos rayos y creo que había que hacerme pegar a los que están ahí en las aulas. Creo que cuando matás a los patos a la obra se le puede pegar algo, o algo así. No quise ver lo que es. No, yo los vi. Es un quilombo porque las áreas son muy giratorias. Mucho baile. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Me di vuelta y dije Dijeron que pasábamos de ceros y estaba hecho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!